como los he asustado desde la mañana ahora ya vino el honey por allá está los gemelos ya vinieron comieron su pupusita y se fueron pero está temprano todavía y dice Rafa que tiene ganas de galguear algo y le digo yo que querés le digo yo sorbete entonces le voy a dar un poquito de sorbete vamos a comer un colombian coffee y mira papayita está a 35 grados la temperatura allá afuera pero vamos a tomar aquí vamos a servirnos todavía estamos en las tacitas que me mandó mi amiga Maite que quería sorbete ay que tengo un amigo que cuando yo trabajaba en las fábricas yo llevaba sorbete llevaba así en una almuercerita chiquitica y pues cuando uno trabaja como agente usualmente uno atiende a ofrecerle verdad y ellos son los primeros verdad y le digo yo a mi amigo quieres sorbete le dije yo va no gracias me dijo el va y luego después y más que había llevado los conitos y luego después me dice me dice otra señora me dice bueno chula me dijo y usted por qué no le dio sorbete y me dijo el nombre va si fue el primero que le ofrecí y él me dijo que no me dijo para toda mi gente hermosa de Honduras él es de Honduras y me dijo es que mire chulita me dijo en Honduras el sorbete me dijo es una galleta me dijo y yo pensé me dijo que usted me estaba ofreciendo una galleta me dijo no le dije yo sorbete de este le digo yo vaya le voy a enseñar de esto y para él el sorbete era él pensó que yo le iba a dar como una galleta diana de la de nosotros de allá una galleta así que que son casi sí de este material pero eso pensó él ahí le digo yo no sabía le digo que usted le decía sorbete a esa galleta pero para nosotros el sorbete es el ice cream el este pero como yo yo no he borrado mis 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 costumbres de allá del salvador yo no sorbete es sorbete para mí porque no he olvidado de dónde vengo ajá así que este es el colombian coffee yummy es un ice cream de café o sorbete de café para mí sorbete sorbete pero sabe rico sabe delicioso así que imagínese que son las 3 con 45 de la tarde aquí y está bien oscuro en vez de hacerme un atolito o algo digo rafael que esto se le antojó comer este rico y delicioso ice cream ice como se dice ice cream así le dice o sorbete ajá o como le dices en otros helado helado de sorbete no sé como más le dirán en otros lugares helados ah en el salvador son sorbetes ah sorbetes así que comiendo este rico y delicioso sorbete de café terminamos este lindo como le decís vos pobrecito ice cream me dicen aquí vos vos del salvador nada pero aquí los salvadoreños quien no va a saber que son sorbetes vos vas a ir al salvador y vas a ir pidiendo ice cream un gran civiliano que vamos acá así que seguimos comiendo este rico y delicioso sorbete de café salud pues si es lo rico que le da cuando le cae el sudor al sorbete ajá mantengan ahí en la casa mijo para sus nietos para usted misma acuérdense que no es el comer no es malo lo malo es la cantidad que nosotros comemos pienso yo que esto será una porción adecuada yo yo no sé así que saluditos y bendiciones mire ya amanecí con otro peinado termine con otro y me voy a sentar ahí en la tele a contemplar al honey te contien el logo cada rato quiere que me levante a darme agua me mando traer el sorbete ahora dame ice cream me dice por real pues yo también le voy a decir ice cream porque como estoy aquí en ayunar este para mi como que vaya a comer a pedir sorbete y no me entiendan los sorbetes ahí así que mi corazón hermoso así que nos despedimos con este rico y delicioso uy se blanqueó este boladito sorbete de café ahí lo venden en la walma mamá o en cualquier cualquier tienda favorita suya vea que rico es uno de café después de que me comí un rico y delicioso sorbete o ice cream o ice cream o helado como usted le quiera llamar aquí estoy haciendo unos ricos y deliciosos enredos de yuca miren los corazones hermosos ay este se me está desconchimplando miren a quien se les antoja ya les voy a enseñar como va a quedar aquí ya empiezan a salir los los platanitos fritos la olla de frijoles el casamiento pero aquí están mis ricos y deliciosos enredos de yuca ahí se lo puede echar en una bolsita de alibra y el curtidito ya lo voy a dar una raja ya van a ver ahí como en el salvador aquí estoy friendo mis platanitos es un plátano verde de los que venden allá en la fiesta patronales pues ay que linda mi chula miren ya van a ver como lo voy a hacer al raja en una bolsa plástica pero lo echo en una bolsa plástica me va de paso ahorita ay que miren esto está pero súper súper esto se come con el curtido oigan Rafa allí si verdad ya se quitó el sillón ahí está aquí María José va llegando de de buenas tardes mi gente de trabajar y entonces le vamos a dar la prueba así lo voy a hacer servir bien al estilo salvadoreño porque si ella un día llega a ir allá al salvador y la llevan a las fiestas patronales allá por Armenia tierra de chivazos pobrecita mi niña guata chiquita usted nunca tuvo en las cosas ella dice que no recuerda haber comido aquí como estamos los United States aquí estamos enseñándole carita a los amigos dale chile entonces te le voy a poner dos boladitas de plátano miren corazón esto es algo súper fácil súper sencillo miren esto va a ser para María José para que se vaya acostumbrando que va a comer también en una bolsa ya le voy a dar también en una hoja de huerta que como aquí en la mano verdad no todo el tiempo va a comer en plato y una horchata o un fresco de cebada en la manita verdad para ver como la detiene ahí ajá así varíamos que uno mira en la fiesta allá en la fiesta patronales uno así lo van a ver así te echan el poquito de cortino es nada más el repollo pero el cortidito es amarillito como este y esto se lo comen así miren el querer es poder ay mamá esto se come así esto es para amarilla jose cuánto vale y una mano yo no sé cuánto valdrá en el salvador quizás dos porque esto es una comida muy típica los enredos de yuca con plátano frito para la fe si usted quiere más curtido ella va viniendo de trabajar ahorita como lo siente vas a cortar los pedacitos y lo vas a comer con el curtido ajá así ahora saca el enredo de yuca vas a cortar el pedacito o el enredo y lo vas a comer con curtido ajá yo sé que muchas de mis amigas quieran comer esta delicia miren también aquí en los united states se puede miren miren rico verdad algo típico algo diferente pronto lo verán miren chupate todos los dedos si son tuyos para Dios te los ha regalado ajá para que busques el sabor ahí va ahí está ahí está la cipotilla miren como están mija están muy ricos hacerles una invitación que pronto que lo busquen en chulita tv los enredos de yuca con platanitos el chulita tv tiene esos enreditos de yuca con platanitos tan deliciosos y no si se nos pudo ir a la feria traiga la feria a su casa ya le vamos a hacer uno al Jani ahorita ya se despertó bien así en bolsita también se lo voy a dar él como se la lleva que es bien piqui dije no lo va a querer comer lo vas a quedar en bolsa vos oiga pobrecito chilateame vos este está peor ¿queren que me traduzca? dijo ¿qué es una bolsa? pobrecito el Rafa dijo ¿qué es un es un enredo es un enredo de yuca con platanos fritos si quiere echarle casamiento le echa casamiento no mentiras mi amor esto solamente lo venden con curtido si ya te lo voy miren aquí miren miren corazones están los ricos y delitos ya en Chulita TV los puede buscar la receta de los enredos de yuca y platanitos fritos y este quiero decir este tostadita de plátano miren corazones hermoso aquí está está rica y el curtido lo tengo ustedes saben en la mesa escuchen yo rico va hija rico 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 allá tengo el curtido miren mi corazón allá está el chile Si usted quiere chile, le echa extra chile Si vos echale más curtido, si quieres Vaya, allá en el... Ajá Ajá Eso, correcto, así se limpia Mira, ajá, y te tenés que limpiar En los trapos Ajá, no voy a andar Vamos a mandar a El Salvador y voy a andar Piquitrini, ¿dónde está el paper towel? Nackin Nackin Las pajillas, ¿cómo se dicen? Los popotechons Ajá, no me pido eso No, para eso tu mamá ya te enseñó Antes, así que miren, usted siga Comiendo estos ricos y deliciosos Enredos de yuca Y Tostaditas de plátano Así, le vas a echar curtido Así de rico Me quedó mi platito De enredos con tostadas de Plátano, ya este es el mío Miren que deliciosos Miren que chitos los enreditos Bien bonitos Bien, bien bonitos Y usted, ¿qué dice, don? El gringo, supuestamente ¿Están buenas? ¿Están boladitos? ¿Ah? Están buenas, tú boladitos Oiganlo Oiganlo ¿No querés una huerchata? Ajá, una huerchata Ahora sí Esto Ñami, ñami Este es el mío Una de cebada ¿Eh? Una de chante voy a dar María José va a comer ¿Qué vas a comer? Casamiento Con aguacatito Vamos a comer tortilla ¿Vos hay tortilla? Ya todo Casamiento Está bueno ¿Eh? Ya Ok, pues Gracias